Música Vamos poniéndole hondo en la parte del carro la parte del trebo abajo Se ve un poco feo pero cuando se lija se ve mejor Después que seca tu lo lija Lo lija con lija 80 Aquí a mi hermano que es Ojalatería y pintura De automóvil Espera que se seque por lo menos 5 minutos y se lija Va quedando la forma Cuando tiene el primer graba la otra parte Y aquí lijado Se le da la forma Y después de eso que se le hace Se le da un primer Bueno amigo Ya tiene el primer Ha sido lijado Se le ha puesto bondo Y que es lo que falta ahora Ale Ahora lo que falta es la pintura Mi gente Esto ahí no me manche Es la sombra del sol Esto es trabajo de mi hermano Trabajo en un halter de pintura Trabajo en un halter de pintura ¿Cuántas manos tu le das? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ya se la pintaste en la primera mano Sí Una segunda mano y ya está Sí Tiene que dar brillo Sí, está bien el brillo Sí, está bien el brillo Sí, sí 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 Echando lo que va a usar el brillo Usa este cono Para que eche el líquido Esto de que le va a dar brillo No va a entrar en partícula No va a entrar en partícula Esto de pintura homemade Ojalá que de pintura homemade Ahora le va a tirar el brillo Tiene que mezclarlo con eso Sí, esto es para que el brillo se seque Esto es activador Ah ¿Y cómo tú se va la medida? Ya, tantos años trabajando en esto A ojo Ah, ok Se supone que sea 2 a 1 Se supone que sea 2 a 1 Mmm Pero ya lo hago ya de memoria Porque como tanto tiempo trabajando con esto Ok Que es el brillo Que le echo ahora El que te ha interesado en pintar alguna pieza de su carro Que no sea completo Que no sea completo Esto parte por parte Ok, no tengo todo el taller Y aquí tiene un taller que me dejé comida Pues Me gustó la vida Esa es client Sí Claro Esto es como cuando se pintan las uñas Ajá Uh Cuando se pintan las uñas Que le pintan este El esmalte Transparente Transparente Para que le deje brillo ¿Cuánto tiempo tarda en secarse? Se que dejarlo como de 2 a 3 horas Sí Ah Ok Aquí vimos la pieza Que se estaba arreglando Ya montadita Y ahora tú vas a poner esa ¿Con esa pega que tú la pones? No Eso va a tener unos clips Lo pongo aquí Ah Va a ir encajadito ¿Verdad? Ok No sé No sé Aquí Por eso tengo que conseguir el tornillo Lo que te dije Para ponerlo aquí Para dejarlo Y ahí queda ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón, abiesito No hay enfrente ¿Chacho? ¿Qué carro lo pintó mi hermano? Está pasando ahí mixto Todavía brillando En la olla Todavía está brillando Y también el dueño Tiene que mandarle a alentearle Los focos Sí, los van a poner nuevos Los focos ¿Los van a mandar a poner nuevos? Sí Muchachos ¿Les sale mejor que comprándose uno nuevo? ¿Tú sabes todo lo que hace con uno de Misagi? Y los Toyotas salen buenos Mi gente Para que ustedes vean Que esté interesado El barrio están abriendo en Ponce, Puerto Rico Con jaletería pintura Con jaletería pintura